Don, buenas noches, que lleve agua que se quema, le explotó la rola, parte esa cintura como un chamber de pistola, una nena de controla, vendiendo la cola, porque no tiene gato, se ruña ella sola. Yo muerto por ella, tu barrarrito, quiero darte por la silla, por las rodillas, y olvídate o investigarte, con un reloj sin la amanecilla, está bien fría, chíper, le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces, me curé la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece, por las rosas, crujientes, como tempura. Hold up, I ain't with that, devil try to get his leg back, pull up, spin back, pull up, spin back. So I'm a petition in a cardboard box, changing my number, changing the locks, when you can't get in, all your heart won't stop, you may be crying, but boy, I'm not. Y tú el bombino, stop off the gun.